Vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia de hoy. Tenemos la alegría de recibir nosotros la profesora Lucía Estela del Centro de Investigación y Psicoanálisis, Medicina y Sociedad de la Universidad París-Cité. Ella va a disertar sobre acordanza, que es un dispositivo de atención e investigación en perinatalidad que desarrolló en su tesis doctoral. Antes de presentar a Lucía Estela, les voy a comentar que vamos a tener la presentación seguida de algún tiempo para un intercambio. Así que ustedes pueden dejar las preguntas de ustedes en la función de preguntas y respuestas de Zoom. El chat, si no hay necesidad, les pido que no lo utilicen. Quería pedir también a ustedes, caso necesiten un certificado de la presentación o de la participación de ustedes, por favor envíen un mail a sic.edu.uy solicitando el certificado. Una última información muy importante es que la presentación tendrá la exhibición de algún material clínico, por lo cual ustedes al participar del evento se comprometen a no hacer ningún tipo de registro de la conferencia, particularmente el material clínico. Enseguida la conferencia va a ser editada, nosotros vamos a sacar este material y va a estar disponible en YouTube, así que no hay necesidad de hacer ningún tipo de registro por el momento. Voy a comentar entonces, Lucía es doctora en psicopatología y psicoanálisis, es investigadora asociada al Centro de Investigación en Psicoanálisis, Medicina y Sociedad de la Universidad Paris-Cité. Es docente en Psicología y Psicopatología del Bebé y Vínculos Tempranos en Psicología del Desarrollo y Psicoanálisis. También es bailarín, coreógrafa y docente. Le voy a dar la palabra a Lucía, que nos cuente entonces un poco sobre su investigación. Estamos muy contentos de poder recibirte, Lucía, así que te paso la palabra y te agradezco mucho por tu participación. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes por haberme invitado a esta conferencia. Es un gran honor para mí. Vamos a empezar por una cita. Una danza, como toda obra de arte, es una forma perceptible que expresa la naturaleza de los sentimientos humanos, es decir, el ritmo y las conexiones, los vínculos, agregados, las crisis y las rupturas, la complejidad y la riqueza de lo que a veces llamamos vida interior de ser humano. La danza sería entonces una manera de expresar sentimientos, vivencias y experiencias de esa vida interior que la filósofa norteamericana, Stan Langer, define como el relato interno de su propia historia, la manera en que el ser humano se siente vivir en el mundo. El arte de la danza implica entonces implícitamente el relato de una historia, una narratividad. Además, en su misma esencia, hecha de idas y vueltas, acercamientos y alejamientos, la danza podría también ser considerada como una metáfora del encuentro, una metáfora del vínculo intersubjetivo. Pero, ¿de qué vínculo se trata? ¿En qué medida un vínculo puede bailar? ¿A abstracto, imaginario, indefinidamente, inatrapable? ¿Cómo puede bailar? ¿Qué entendemos como danza? ¿Qué entendemos como vínculo? Para situar esta conferencia, empezaremos por proponer algunas definiciones de los términos vínculo y danza. En latín ligare, en francés, lien, es un término genérico que significa conexión, atadura, relación, conexión. En italiano, existen dos términos, legame y vínculo. Legame es el término genérico del vínculo y de la unión. Vínculo significa más bien asadura. Por ejemplo, San Pietro y vínculo, San Pedro, encadenado. En español, tenemos los términos ligazón y lazo, con los sentidos que le damos en francés, y luego vínculo, que tiene una connotación más de carácter afectivo o impuesto de la relación. Así como un hilo imaginario y simbólico, el lazo une uno, dos o varios objetos. La cuestión del vínculo nos lleva directamente a entrar en la esfera imaginaria y simbólica de la vida psíquica. Esta última, la vida psíquica, según lo que postula René Cáez, no está constituida solamente por movimientos internos, reintricanción y desintricación, investiduras pulsionales y representaciones que emanan de los demás. Además, la vida psíquica se forma en y a través de un espacio interpsíquico que tiene su propia consistencia y cuyo conocimiento va formando progresivamente una teoría psicoanalítica del vínculo. Además, Cáez considera que el sujeto se construye en la pluralidad de los vínculos y de las alianzas en las que se forman, siendo el vínculo el movimiento más o menos estable de las investiduras, las representaciones y las acciones que asocian a dos o varios sujetos para la realización de alguno de los vínculos. En su definición del vínculo, entrevemos la idea de un movimiento en la esfera psíquica. Ahora bien, la danza, ya sea minimalista, conceptual, académica, tradicional, libre, es movimiento, movimiento interno o exteriorizado, proyectado hacia el exterior o invisible, para el mío óptico. Movimiento presente y constante, incluso en los momentos en que se detiene, porque los coreógrafos nos enseñan que un equilibrio con que se destate. Una pausa nunca está completamente detenida, inmóvil y sin vida, sino que siempre está en movimiento. Pero para que un vínculo pueda representarse, básicamente el sujeto tiene que vivirse primero en la realidad concreta de la sensación y la percepción. Como nos dice, no hay pensamiento sin percepción. Para poder pensar hay que sentir las cosas, verlas, olerlas, tocarlas, escucharlas. El pensamiento está hecho en primer lugar de sensaciones que luego pasarán por el intelecto y la psiquis para transformarse en percepciones y finalmente en imágenes. Precisemos los términos de sensación y percepción. En psicofisiología experimental, la sensación se define por su fuente, que es la excitación sensorial. Pierron define nueve modalidades de excitación sensorial. Táctiles, vibratorias, térmicas, álgicas, estatodinámicas, sonoras, luminosas, sápidas y odorantes. Gugli y Koritschekis ponen en evidencia que el lenguaje corriente relaciona las sensaciones con los cinco sentidos, pero también utiliza la palabra para describir las impresiones emocionales, afectivas, estéticas, a menudo de luchaje. Luego estos dos autores precisan que la sensación no se refiere intrínsecamente a ninguna representación cognitiva, mientras que la percepción siempre connota referencias a la memoria y la representación. La sensación va asociada a una experiencia emocional, sentir inseguridad, externeza, vacío, felicidad, placer o displacer. La percepción está muy presente en la obra de Freud, que la considera como elemento fundador de la integración psíquica. En el yo y el ello se escribió que todo saber nace de la percepción externa. En esta obra, Príncipe, el psicoanálisis, Freud define el yo sobre todo como una esencia por cuerpo, no es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Y en la nota al pie de 1927 agrega, el yo se deriva de sensaciones corporales, principalmente, de las producidas en la superficie del cual puede considerarse así, el yo como una proyección mental de dicha superficie. Y por lo demás, representa la superficie del aparato mental. El aparato psíquico se construye, entonces, a partir de experiencias corporales, que en la interacción pueden traducirse como representaciones. El vínculo para poder representarse tiene que ser vivido en la realidad sensorial. Podemos, si seguimos los aportes de Bernard Golds, podemos ver el proceso de formación de las representaciones como una danza en tres tiempos. Primero, la representación del lugar del objeto, la representación de los mismos objetos y la representación del objeto mismo. La representación del lugar del objeto sería la primera en la construcción de la vida psíquica. Dentro del útero, probablemente el feto investiga una protorepresentación de las funciones de los futuros padres. Nos remito a sus trabajos para más detalles, sobre todo a mi soñé, para lo que tiene que ver con el registro virtual o vivo, sobre el concepto de preconcepción. Con relación a la representación de los vínculos con el objeto, Bernard Golds nos dice que es como si el niño, antes de preguntarse, el trabajo sobre las pequeñas diferencias, sobre el equilibrio entre parejo y no parejo, la noción bien misa en la luz por el juicio de mi padre. Sí, voy a dos o menos, de acuerdo. De acuerdo, voy a más lento, disculpenme. La representación del objeto que llega por tercer lugar corresponde al concepto de imagen mental en el sentido clásico del término, imagen del otro, representación de los rostros, de los lugares, de los objetos. Además, Jean-Bier Hague, y aprovecho para hacerle un homenaje con esta ocasión, dijo a menudo que de cierta forma el bebé se constituía primero un retrato abstracto de su madre, un retrato rítmico basado en la representación de sus interacciones dinámicas con ella, antes de poder hacerse un retrato realmente figurativo de ella. En definitiva, también es lo que pasa de esto, es lo que pasa en la danza. En efecto, lo que nos queda de un espectáculo de danza es el paso de un punto A a un punto B, en forma de curvas, diagonales, trayectos directos o indirectos, el paso de una figura a otra, la elevación de la bailarina por el aire hasta su descenso al suelo. Así como nos representamos los vínculos con el objeto, antes de representarnos al objeto mismo, nos representamos el movimiento bailado, las movilidades del movimiento y las emociones que transmiten los bailarines, antes de representarnos a los bailarines. A fin de cuentas, lo que nos queda es como la huella, el trazado del vínculo entre dos movimientos, entre dos pasos de danza, entre dos o varios seres danzantes, antes de representarnos una imagen figurativa de los bailarines mismos. En esta conferencia, les propongo reflexionar en torno a la danza de los vínculos primarios para entender mejor de qué manera el baile, la danza, puede favorizar la creación de un vínculo interpersonal de calidad. También trataremos de entender las relaciones entre la danza y la atención psíquica, entre danza y relaciones humanas, entre coreografía del encuentro, tomando los temas de la danza y el encuentro de los vínculos. Veremos esta articulación, que parece un poco extraña al comienzo, pero que en el fondo es muy evidente, entre el universo del arte de la danza y el de las leyes psíquicas que sostienen las relaciones humanas, entre movimiento corporal y movimiento psíquico. En dos palabras, la relación cuerpo-mente. Esta conjunción entre el cuerpo y la mente fue conceptualizada por Freud a través del concepto de pulsión. Según Freud, la pulsión constituye, lo cito, este concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Más precisamente, es la representante psíquica de las excitaciones procedentes del interior del cuerpo y que llegan al psíquico, como una medida a la exigencia de trabajo que se le impone al psíquico en razón de su vínculo con lo corporal. La pulsión nace entonces en el cuerpo y su devenir está constituido por el afecto. Este último se compone en primer lugar de inervaciones motrices o descargas, pero también, en segundo lugar, de las percepciones de las acciones motrices suscitadas, lo que suma una cualidad psíquica a las descargas. El afecto, entonces, es una descarga excitatoria que se percibe y se califica de alguna manera. Por último, tenemos las sensaciones directas de placer y desplacer que le dan al afecto su valor predominante. El afecto constituye, así, el efecto físico del proceso funcional. Para entender mejor la complejidad de esta articulación entre pulsión, excitación y afecto, podemos recurrir a Aguirre-Greis de Met. En su artículo, La terapia por la danza y el movimiento, entre cuerpo, movimiento y palabra, la autora dice que la naturaleza de la pulsión como excitación como excitación provoca la necesidad de descarga en forma de acción. Luego dice que la descarga física de la pulsión acompañada por el afecto coincide con el movimiento corporal en su función en tanto acto psíquico, lo que es terapia por la danza y el movimiento se llama el movimiento emocional, que es el movimiento ligado al afecto, que integra la pulsión en su estado psíquico inconsciente a través de la descarga física y las sensaciones. En su sentido, la danza, cuando conecta el movimiento danzado con el afecto, lo permitiría la integración de la pulsión en su estado psíquico inconsciente a través de la sensorialidad que requiere y la descarga motriz que implica de manera subyacente. En este sentido, creo que la danza, a mi entender, tiene su lugar como mediación terapéutica. Para entender de qué manera el concepto de pulsión va a entendernos a esclarecer lo que se juega inconscientemente en la experiencia de la danza, nos parece importante en el recorrido de la pulsión explicado de manera muy clara por Marie-Christine Lassnick. Primero, contrariamente a Freud, ella considera que el trayecto aporta una satisfacción funcional separada radicalmente de toda satisfacción de una necesidad orgánica. Este recorrido está constituido en un primer tiempo activo que corresponde al momento en el que el bebé va hacia un objeto externo, la teta o la mamadera, por ejemplo. El segundo tiempo, que es el reflexivo, corresponde al momento en que el niño toma como objeto una parte de su propio cuerpo, el chupete o el dedo. Freud sitúa la succión en ese momento. El tercer momento de la pulsión es cuando el bebé se convierte a sí mismo en un objeto del otro, es decir, que va a buscar que lo miren, que lo compren. Si transponemos eso al ámbito del baile y de la danza, es lo que ocurre en un ensayo o una clase de danza a través de un primer tiempo. En un primer tiempo vemos, observamos la propuesta del coreógrafo, digamos su demanda. Luego nos vemos nosotros en el espejo mientras reproducimos su danza y por último nos hacemos ver, es decir, que buscamos la mirada y la atención del coreógrafo para tener una devolución sobre lo que producimos con nuestro cuerpo, nuestra manera de bailar y nuestra coreografía. Justamente cuando toma forma este tercer momento, es decir, cuando como bailarines recibimos la mirada aprobatoria del coreógrafo, nos encontramos que existir como bailarines. Esto remite al concepto del estadio del espejo de Jacques Lacan, momento en el que el bebé se reconoce con regocijo en la imagen que ve en el espejo y dándose vueltas y el adulto le pide la confirmación a través de la mirada y la nominación de que la imagen percibida lo representa, momento en el que la madre o el adulto le dice, sí, sos vos, cariño. Luego, Winnicott retoma este concepto de Lacan, alejándose un poco del mismo e insistiendo en el hecho de que en el desarrollo emocional del individuo, el precursor del espejo, es el rostro de la madre. ¿Qué ve el bebé cuando posa su mirada en el rostro de su madre? Generalmente lo que ve es a sí mismo. En otros términos, la madre ve al bebé y lo que su rostro expresa está en relación directa con lo que ella ve. Graciela Crespán nos permite entender mejor este concepto diciendo, es en la mirada que la madre dirige hacia el niño que el bebé recibe su propia imagen, imagen que el bebé va a poder identificar. El rol de la madre es así el de aportarle al niño los efectos del reflejo en su rostro. En 1983, en el segundo congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría, desde Ganes, Papoucet mostró cómo la retina del niño da también una imagen de la madre que lo mira. Así, el bebé que define el estadio del espejo en su valor metafórico. Un bebé que mira a su mamá, ve sus ojos y su madre lo mira a mirarla. Este proceso permite hacer de su madre una madre. Proceso de mirarla, proceso de fantasmatización, parentalización. Mientras que la madre mira al bebé real e imaginario, él la mira mientras ella lo mira dentro de la representación. Podemos transponer esto a la danza. En la mirada que el coreógrafo tiene sobre los bailarines, se construye un narcisismo. Y en esa mirada, también en la mirada de los bailarines, es donde el coreógrafo se convierte en coreógrafo. En su artículo Pulsión Invocante con los bebés con riesgo de autismo, Marie-Christine Lassie considera que cuando sucede, este tercer tiempo nos garantiza que el polo alucinatorio de satisfacción del deseo, en ese polo, habrá huellas némicas de ese otro maternal, de ese prójimo que auxilia, como lo decía. Perdón, seguimos un poquito más lento. Sí. Más precisamente, huellas némicas del goce, de ese momento en el que la madre sonríe de placer ante ese bebé que se hace mirar o que le pone el piecito para que se lo mordisque. En ese caso, podemos estar seguros de que luego, cuando se encuentre solo, tendrá en ese bebé una red de estructura de las huellas némicas de ese otro materno. Podemos estar seguros de que su autoerotismo tiene eros, porque sin eros, autoerotismo se escribe autismo. Fin de la cita. Acordance constituye entonces un dispositivo de detección y tratamiento precoz del reciegue relacional. A partir de nuestros fundamentales teóricos, hemos imaginado y creado nuestro dispositivo de atención e investigación llamado Acordance. Constituye el terreno de mi tesis de doctorado, intitulado entre metapsicología de la danza y metapsicología del vínculo, la Acordance madre-bebé, un dispositivo de atención e investigación perinatal. Fue defendida esta tesis en 2021 bajo la dirección del profesor Gómez. Antes de adentrarnos en los detalles de nuestro protocolo de investigación clínica, queríamos detenernos un poco sobre el nombre. Sí, me propone Lucía que haga un pequeño paréntesis para explicarles en español que la palabra Acordance tiene en francés varios juegos de palabras que no podemos traducir al castellano. Acord, en la primera parte, puede significar acuerdo y puede significar acorde. Acorder, el verbo, es el verbo que significa afinar instrumentos o armonizar varias personas entre sí. Y acordar es lo que se tradujo en psicología como la sintonía, por ejemplo, el acordar afectif. Entonces, esto, cuando ustedes escuchen Acordance, tengan en cuenta que tenemos detrás, todas estas van a ir escuchando sintonía, armonización, acorde o acuerdo, y todo esto en francés ella lo resumió en este juego de palabras. Que también se completa con una segunda manera de escribir donde entra la palabra cuerpo, que ya la veremos a continuación, que es como si fuera acuerpo danza. Bien, continuamos. Muy bien. Entonces, Acordance, en homenaje al concepto de acordar afectivo, sintonía afectiva que destacó ser, puede escribirse Acord, acorde, danza, o acuerpo danza, acorde, danza. Y suena igual en francés. En la primera reescritura aparece la palabra acuerdo o acorde y la de danza. La teoría musical, un acorde, es la simultaneidad de tres o varios sonidos que tienen una altura definida y siguen leyes específicas de la armonía. Así, el acorde puede definirse como un vínculo armónico entre tres o varias notas. La sucesión y la recurrencia de los acordes en una pieza musical tonal define el fenómeno rítmico. De otra manera, el ritmo se define como una sucesión de sonidos caracterizados por duraciones entrecortadas por pausas en el marco dado por el tiempo que siguen en general uno o varios modelos cíclicos. El ritmo le da entonces al movimiento, el movimiento a la pieza musical, le da el andamento, el andar, y también en términos de velocidad, pero no solo de velocidad, sino de cualidad expresiva, matices de la pieza. Ahora bien, la danza es un arte donde el movimiento se vuelve gesto en una dirección rítmicamente ajustada con el otro. Y si, según D'Alcroft, el ritmo constituye el punto de partida de toda configuración en la danza. Al respecto, los aportes de Lesant son muy interesantes. Él dice, aunque el ritmo se juegue antes que nada de manera kinestésica, es importante trabajarlo con relación al movimiento, a la modulación tónica, al juego de los apoyos y del peso, de la respiración y de la voz, en una relación con el suelo, con los elementos y con el otro. Acordance, nos parece entonces el mejor camino para poner en trabajo esa articulación entre ritmo, movimiento, tono, peso, apoyo y afecto. Articulación que está muy desdibujada en las diadas que encontramos en nuestras unidades perinatales. A fin de cuentas, pensar en la danza como el despliegue de una interacción de esfuerzo a la que se agrega un proceso de tensión equilibrio y desequilibrio sin ritmo, no es entonces una manera interesante de referirse a los acuerdos y desacuerdos dentro de una diada pregunta. Es exactamente esto lo que ponemos en trabajo a lo largo de esta comunicación. Pero ahora hablemos de la segunda manera de escribir acordance que es acuerpo danza, acordance. Esta segunda escritura hace aparecer la palabra cuerpo. Aquí nos referimos al cuerpo de distintas acepciones, el cuerpo sensible, el material del ser humano, el cuerpo anatómico, pero también el cuerpo automático, orgánico, impulsional, tales como los define Paul Asun en su obra cuerpo y sí. El cuerpo físico viene del griego fucis, lo entendemos en el sentido de naturaleza del cuerpo, la fisionomía, es decir, la forma, los rasgos, la altura, la actitud. El cuerpo somático viene del griego forma, el sentido del cuerpo percibido desde el interior y es el punto de vista interno del sujeto. El cuerpo orgánico del griego orgánicos, lo entendemos en el sentido de un ordenamiento articulado de órdenes. Por último, el cuerpo pulsional es el propio del psicoanálisis, es decir, que el psicoanálisis es, en todo caso, el que nos dice que existe un cuerpo del debajo, el verdadero cuerpo de que emerge algo, ¿no? El resto, un dolor intempestivo, sin causa aparente, un goce intratable, que deja sospechar que ese cuerpo del sujeto vive también de una vida que parece desgastear un poco la vida orgánica o darle su verdadera significación. Es lo que dice Paul Asun. Es el cuerpo del debajo, ese cuerpo invisible, ese cuerpo funcional e inconsciente es el que da anclaje psicoanalítico a nuestro dispositivo Accordance. Un cuerpo danzante es un cuerpo vinculante, un cuerpo que se vincula. Nuestra hipótesis es entonces que un cuerpo que baila tanto en la realidad psíquica es un cuerpo que crea lazos, vínculos. No tendremos la pretensión de proponer la fórmula y me como danzas, como bailas y te diré cómo te relacionas con los demás. Queremos más bien poner en evidencia que atravesar las distintas cualidades de movimiento solo y con el otro grafias al arte de la danza permite ampliar las posibles cualidades relacionales en la vida cotidiana y en su relación con el mundo y con el otro. Vivir en carne propia algunas cualidades de movimiento transmiten algunas diversas emocionales permite una transformación y nuevas posibilidades en el cotidiano del encuentro con el otro. En lo que la clínica nos permitió poner en primer plano dentro de nuestra investigación para entender mejor los fragmentos de la creación coreográfica de las interacciones de una díada que participó en el dispositivo les voy a presentar brevemente las distintas etapas del protocolo. Pensé en el dispositivo acordante en forma de un diálogo primero el tiempo de la madre y luego el del bebé para experimentar primero solos y luego juntos algunas vivencias corporales a veces olvidadas y a veces nunca vivenciadas. Recién después viene la creación de una coreografía en donde guía la madre o guía el bebé según los momentos. ¿Sólo? Y ahí es donde va surgiendo esta coreografía propia de cada díada. El bebé comienza así la relación y el circuito pulsional puede por fin cerrar su bucle. El dispositivo se divide en cuatro tiempos. Una toma de conciencia del estado del cuerpo en el aquí y ahora donde la madre va primero a visualizar su estado corporal y emocional y luego observar lo que cuenta el cuerpo del bebé. Un tiempo de estimulación y de la piel a través de automasajes de la madre y de los masajes al bebé buscando lo duro y lo blando estimulando la musculatura para la profunda a través de suaves golpeteos y luego presiones que van recorriendo el cuerpo. Un tiempo luego de improvisación compuesto por dos grandes momentos un momento de exploración de los apoyos en el suelo donde la madre experimenta sola sus apoyos el contacto de su cuerpo con el suelo mientras que el bebé explora su motricidad libre. Este tiempo de exploración lleva progresivamente hacia juegos de habitación entre la mamá y el bebé hasta hacer que la madre se pueda convertir en superficie de apoyo para su bebé. En el segundo momento es un momento de danza en vertical donde la madre y el bebé experimentan el alejamiento y el acercamiento mutuo. Y terminamos con un regreso a la talma a través de una canción de despedida tiempo en el que recibimos la palabra de las madres y los bebés en su vivencia de la sesión. Este dispositivo lo hicimos en dos años para la diada que vamos a presentar era de un año. En relación al equipo este dispositivo estaba estuvo coordinado por Mipo Nui que soy psicóloga y bailarina también teníamos una psicomotrista y una observadora que estuvo en las sesiones y que fue muy importante para la elaboración del material posterior y en esa función de segundo plano para la función de segundo plano que asuró la función de arriero plan según los trabajos que asuró eso ahora yo le guardo para la discusión yo prefiero avancar un poco y avanzar un poquito a parte con relación a los datos tenemos tres etapas una primera etapa donde había una entrevista previa con la colega psicomotrista donde nos juntábamos con cada día para ver un poco el estado de la situación de la relación para ver lo que se jugaba entre la mamá y el bebé luego teníamos las sesiones de acordance y una tercera etapa con una entrevista de final de seguimiento para hacer un poco una evaluación sobre el corrido analizamos desde el punto de vista cualitativo en primer lugar las entrevistas clínicas de principio y final de la atención pero según un análisis lineal secuencia por secuencia dentro de cada sesión luego hicimos extracción de las temáticas recurrentes que iban volviendo aparecieron nuevamente en las distintas sesiones analizamos estos temas de manera longitudinal en primera instancia y luego hicimos un análisis transversal en cada temática ver cómo cómo se presentaba para cada día en lo referente a estos análisis estos análisis los hice yo entonces investigadora y terapeuta al mismo tiempo lo cual implica entonces un vínculo de subjetividad que tomamos en cuenta analizando nuestra contratransferencia como terapeuta y como investigadora para concluir hemos visto cómo en concordancia con la estancia el ritmo puede sostener un trabajo psíquico de simbolización que también puede remitir a la dialéctica sí mismo otro o en una perspectiva lacaniana sí mismo y gran otro además sostiene un trabajo psíquico estrechamente articulado con el del cuerpo que asocia cuestiones tónicas posturales motoras emocionales y simbólicas fin de la cita que nos encontramos también en el baile el trabajo de ritmo en estas distintas formas es decir el el golpeteo los ritmos vocales las percusiones corporales el ritmo del desarrollo de las secuencias y su regularidad permite crear un espacio entre la madre y el niño abriendo así la vía para experimentar la separación y el alejamiento la continuidad y la dificultad la creación de un espacio la experiencia del alejamiento y la distancia la distancia con ritmo y repetida en el tiempo abre un camino para el proceso de intersubjetividad y de subjetivación del bebé solamente cuando la madre experimenta en sí misma ese ritmo y esa armonización consigo misma y con sus propios estados tónico-emocionales podrá también estar en un compartir estético como lo describe Roussillon y ajustarse al estado afectivo de su bebé el espacio que crea el baile entre la mamá y el bebé permite así que este último pueda tomar el mar del director de orquesta iniciando así la relación el bucle puncional puede cerrar la madre y el bebé se convierten por fin en sujetos actores de su baile singular haciendo así posible la creación de una coreografía del libro primordial muchas gracias por su atención muchas gracias Lucía por la presentación muchas gracias Marcela también por la interpretación también siempre excelente excelente vamos a dar inicio entonces a un intercambio recuerden que pueden hacer preguntas por la herramienta del Zoom y ahí lo vamos ordenando y encaminando para que Lucía pueda hacer la respuesta Lucía ¿Puedes detener la partida el ecran así lo podemos ver lo parto bien perfecto d'accord hay una pregunta acá ya de Micaela donde puede encontrar este trabajo por escrito es una tesis de doctorado pero también vamos a Lucía tiene una publicación también en la psiquiatría de enfance ¿no Lucía? no sé si le llega la traducción de Marcela hay varios artículos publicados uno en el jornal neuropsiquiatría neuropsiquiatría de la adolescencia puedo enviárselos los van a encontrar todos los artículos en el sitio internet acordance.eu acordance.eu lo puedo anotar aquí en el chat en ese sitio en inglés están marcadas publicaciones y están todas las publicaciones con el link o hacia el libro si son libros colectivos o los artículos de las revistas lo que sí bueno es en francés o en italiano por el momento quizás lo hagamos pronto en inglés por el momento no lo hice en español pero los artículos sí los artículos están todos en francés después está una pregunta que trae Lorena pero que también estuvo en el chat también ¿qué edad tenía él al inicio del tratamiento? trabajé con niños a partir de tres meses y a partir del momento en que sostienen su cabeza solos y el dispositivo lo pensamos a partir de tres meses hasta los primeros pasos del niño es decir entre doce y quince meses según los niños acá tenemos también la pregunta de Patricia si podría hacer recomendaciones bibliográficas para profundizar en el tema creo que más allá de los artículos y la tesis ¿qué otras recomendaciones podría ser? ¿qué no compré la cuestión es que puede estar en el trabajo de Bernard Lesage que los hice varias veces me ayudaron mucho para pensar y construir tal como está hoy el dispositivo también en el vínculo entre la danza trabajó más con adolescentes Katrin Jelnik también escribió mucho sobre la danza en en entorno hospitalario con adolescentes después no sé que yo conozca no sé yo me apoyo mucho sobre esos me hace mucho en esos trabajos en esos autores acá dice Patricia quizás podemos pedir a Lucía que los escriba porque a veces nos cuesta un poco buscarlos nos entiende los apellidos sobre todo así que ella nos puede pasar por el chat también estos textos sí por supuesto ahora los escribo bueno Alessal ahí está y Katerin Jelnik creo que no quedó claro para Lorena la edad de Eli si él ingresa al dispositivo con cuántos meses él tiene al inicio sí tenía tres meses cuando iniciamos la atención yo tengo una pregunta en realidad es genera mucha sorpresa este momento en el cual la madre es capaz de conectarse rítmicamente con el bebé alrededor de la sesión 22 si no me equivoco vos me dijiste que había un cambio en este bebé que ya estaba como una libidinización de su cuerpo pero la madre le faltaba esta capacidad de compartir rítmicamente con él quería entender un poco mejor qué hipótesis o si hay alguna lectura de la producción fantasmática si había algo en relación a la violación que ella había sufrido o qué sucede en ese momento para que ella se disponga a como decía Víctor Guerra esta capacidad de una ritmicidad compartida creo que la cuestión de la repetición es algo que juega mucho el hecho de repetir los distintos tiempos de semana tras semana hay algo que permite una integración corporal y psíquica desde el punto de vista fantasmático esta mujer también estaba haciendo una terapia individual para tratar el tema de la violación y la progresión fue haciéndose en paralelo con su propia terapia una mamá que al principio no escuchábamos ni lo que decía burraba apenas era incomprensible no llegábamos a entender porque no articulaba las palabras y a medida que avanzó la terapia y el dispositivo y toda la atención que tuvo porque no lo dije quizás pero la cordón nació en el marco de una investigación universitaria es una unidad perinatal una unidad de día para madres y bebés entonces la atención es pluridisciplinaria entonces hay psicomotrices psiquiatras hay varias varias disciplinas ahí que forman parte del equipo para la atención global de los pacientes y bueno para responder yo creo que creo que fue el camino que ella pudo ir haciendo sola elaborando la cuestión del vínculo y también bueno por la repetición de las sesiones el trabajo que hicimos psicocorporal y que ella pudo ir transformando algo de ese orden exacto que es una especie de ritmo también un ritmo de las sesiones exacto patricia pregunta que recursos musicales se utilizaron si había música en parlante música en voz o instrumentos la música era música grabada no teníamos medios como para tener lamentablemente como para tener músicos en vivo yo creo que con músicos hubiera sido mucho mejor bueno hicimos con los medios que teníamos con música grabada que elegimos previamente con mi colega el comienzo y el final siempre era la misma cultura sonora al principio eran generalmente músicas instrumentales un poco sonidos de la naturaleza ruidos del sonido del río música bastante zen o bien como instrumentos música de ángua es un instrumento de madera con ah como se llama el que tiene como unas ánguas sí pero me sale bocarina pero no es la ay sí lo conozco es como una cajita de madera con lengüetas de metal que se usa en percusión no me viene la palabra ahora no no es un xilofón se toca con los dedos no 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 porque el xilofón justamente porque el xilofón da un son muy hachés calimba ahí lo tenemos calimba haché no tengo otro y aloque el ánguas es un es un un ah d'accord bueno es calimba y la música del final siempre la misma canción de cuna que las mamás conocían porque había un grupo de ritmo y canciones en la unidad entonces ya la sabían de memoria entonces para poner en relación con el otro espacio de la unidad perinatal elegí esa canción que ya la conocían y apropiar podían apropiársela y en el medio en la parte del trabajo de apoyos en el suelo y danza vertical traté de cambiarlo variar un poquito las músicas cambiando los distintos ritmos distintos sonidos lo poniendo también a las mamás que nos lleven que traigan también músicas que escuchaban en su casa para que sea algo que les que les llegara a ellas eso más o menos eso en relación a la música muy bien tenemos vamos a plantear las preguntas que quedan así hacemos en un conjunto y se las contesta juntas primero de Patricia es sobre la cita sobre autoerotismo eros y autismo de Christine Lasnik si ella pudiese explicar un poco Noelia pregunta si la la diada continuaba viviendo con el violador durante el proceso y la última pregunta es acerca de la variable género en cuanto a la conceptualización simbólica de la madre hacia su hijo y ustedes como investigadores hacia el pequeño serían estas las tres preguntas para cerrar nuestro encuentro no 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 D'accord, sí. ¿Y la deuxième question? D'accord. Bien, la cuestión del autoerotismo requeriría un desarrollo mucho más amplio, pero bueno, en dos palabras lo que puedo decir de lo que dice Marie-Christine Lassigny es que para que haya autoerotismo tiene que haber un otro. Y en el autismo, ese otro no está. En todo caso, el otro no existe en el autismo. Entonces, es en ese sentido que ella dice que autoerotismo sin eros se convierte en autismo. Pero bueno, realmente habría que desarrollarlo con más tiempo. En relación a la pregunta de la variable de género, debo admitir que no lo pensé de esa manera. La primera es una pregunta muy interesante. Yo no sé mucho qué responder al respecto. Porque no sé si terminé de entender la pregunta, creo. Quizás pueda reformularla, la persona que la escribió, para que pueda tratar de responder. Y la segunda no la recuerdo, ahora se la digo. ¿Era siempre en relación a Eli? Ok, mientras tanto pedimos a Eber si puede complementar al campo. Sí, el padre, no, el padre estaba en el otro país. Porque la madre se escapó, era africana. Gracias a la ayuda de su madre, vino a Francia, recibió, pudo estar como refugiada. Fue recibida como demandante del asilo, refugiada. Y entonces no, no está en contacto con el, 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 el hombre que la había violado y, violado y durante el, el tiempo que estuvo con nosotros en la terapia, no tenía ningún contacte con el padre de Eli. Eber no nos ha enviado la pregunta nuevamente y también ya, ya hemos llegado a nuestro horario. Por lo tanto, lo que propongo, en fin, si, si, si sigue habiendo interés en contactarse con, con, con Lucía, podemos seguir proponiéndole también alguna otra, alguna otra actividad también. Me pareció muy interesante la, la propuesta, un trabajo que creo que es muy necesario también, ¿no?, en relación a la, a estas situaciones de, por ejemplo, de violencia como, como ella plantea, donde el riesgo de la, de los bebés, el riesgo a la primera infancia, requiere, ¿no?, un poco de invención, diría yo, de crear dispositivos, instrumentos nuevos para, para el abordaje clínico. Así que, bueno, felicitar primeramente a Lucía por la, la propuesta y también valorar que se trató de una investigación también, ¿no?, además de ser un, un, una iniciativa de abordaje clínico también, hacer como, en la forma de una intervención, que es una investigación que nos permite, bueno, este tipo de diálogo, este tipo de fundamentación teórica y, eventualmente, también a los que nos, que, que acompañan también pensar sus propios proyectos de, de intervención y investigación. Así que, eh, agradecer a, 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 a Lucía nuevamente por la, por la, por la presentación, agradecer a, a Marcela por la, la interpretación y agradecer a la presencia. Gracias a ustedes también. Agradecer a la presencia de todos que, que hoy nos acompañaron en este evento. y, bueno, seguiremos trabajando, los veremos en las siguientes eh, presentaciones, acá que organiza el SICPE. Un abrazo grande a todos. Merci beaucoup, Lucía. Et merci infiniment aussi a Marcela de, por la interpretación. Muchas gracias por la interpretación. Por la traducción simultánea, un gran merci. Merci encore, Daniel, de m'avoir invitée. Ça a été vraiment un grand, un grand plaisir y un grand honneur. Fue un gran placer y un gran honore. Gracias, Daniel, y gracias a todos.